Música Policía marcha con tu canción, con profunda vocación, con valor y disciplina tu insignia, de policía con valor y lealtad. Ni el cansancio, ni el frío, ni la lluvia, dejará de reflejar en tu memoria, que sos un policía turco cita, marcha policía con dignidad hacia el deber. Música Marcharás por siempre así, como una cadena, protegiendo, defendiendo al niño y al anciano, y no te representar, mi silla de policía, marcharás por siempre así, cumpliendo con tu deber y vocación perdurable de policía, marcha policía con tu canción hacia el deber. Música Marcharás por siempre así, como una cadena, protegiendo, defendiendo al niño y al anciano, y no te representar, mi silla de policía. Música 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 Permiso que el comisario general, le informo que el fin le ha construido sin novedad, Música 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 Música